...y apoyo para difundir este tema. Nos encontramos reunidos esta mañana a fin de presentar a la sociedad duranguense el concurso de debate universitario 2018, el cual lleva por eje central este año la juventud y su participación en la agenda política electoral de México. Este concurso se organiza a nivel regional por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y en nuestro Estado es organizado en conjunto por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en conjunto con el Tribunal Electoral para el Estado de Jalisco. El objetivo primordial de esta actividad es promover valores y prácticas democráticas en la comunidad, perdón, de jóvenes universitarios a través del ciclo de debates por los cuales se disputa la cultura cívica y el ejercicio deliberativo, a fin de fomentar el diálogo y las relaciones sociales basadas en valores cívicos y éticos, en pro de una cultura de la paz, la participación y la convivencia fundada en el respeto a los derechos humanos. La invitación se hace extensiva a todos los estudiantes universitarios del Estado de Durango, para que puedan registrarse en equipos, de entre los cuales saldrá el equipo ganador, que estará representando al Estado de Durango en la fase regional que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 15 y 16 de noviembre del presente año. Por mi parte sería todo, les daría el uso de la voz.